Para la victoria es preciso algún fracaso No hay un bello día sin que exista anochecer Llevo piedra en el zapato, pero el paso no voy a retroceder Vida es la distancia entre un tiempo ya pasado Pero es el momento de exprimir la realidad Asumir nuestro destino, el camino que está por andar Tiempo de promesas que me llenen de esperanza Tiempo de sembrar y de pensar en qué soñar Y aunque surja el miedo seguiré con confianza Pues el rumbo se encuentra al final Y te marca los pasos sin más Pues el rumbo se encuentra al final Y te marca los pasos sin más Suelta las amarras si has parado allí en la playa Tómate tu tiempo y decide lo que haces Pues si el barco es el errado Tardarás mucho más que a pie Busca la frontera de las sombras que te atrapan Y busca una luz al otro lado de ese mar Y si ocurre algún naufragio A la orilla nada no llegará Tiempo de promesas que me llenen de esperanza Tiempo de sembrar y de pensar en qué soñar Y aunque surja el miedo seguiré con confianza Pues el rumbo se encuentra al final Y te marca los pasos sin más Pues el rumbo se encuentra al final Y te marca los pasos sin más 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 Tiempo de promesas que me llenen de esperanza Tiempo de sembrar y de pensar en qué soñar Y aunque suca el miedo seguiré con confianza Pues el rumbo se encuentra al final Y te marca los pasos sin más Pues el rumbo se encuentra al final Y te marca los pasos Y te marca los pasos sin más Tiempo de pensar, es tiempo de soñar Tiempo de sembrar y de pensar en qué soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!